La hora ha llegado, este es el momento de llenarnos el corazón de alegría y esperanza. Ha llegado la hora de compartir y disfrutar unidos, de gozar en medio de risas y abrazos junto al árbol de Navidad. Ha llegado la hora de decir adiós a lo que queda atrás y darle la bienvenida al nuevo año. El CEDAO tras la mil les desea feliz Navidad y un nuevo CEDAO al nuevo 2021. ¡Gracias!